Hay que aguantarlo hasta que nuestros heridos crucen. Incluso en el río se nos escapan. Coronel Andaluz, ataque usted con la contraguerrilla. ¡Gracias! ¡Se acabaron la bala! ¡Apúrense con los heridos! ¡Vamos! ¡Rápido! Prepárense para encargar. Cargue usted, que esos no tienen bala. Yo me quedo aquí a observar. Toca retirada para la infantería. ¡Escuadrón! ¡Firme! ¡Valdés! ¡Acochete! ¡Vos tú! ¡Vos tú! ¡Vadés! ¡Vadés! ¡No, no, no! ¡Alto al fuego! ¡Lición! Se han escapado esta vez. Pero la trampa se cierra cada vez más sobre ellos. Hemos estado en esta zona mucho tiempo, en espera de un desembarco de armas que no acaba de llegarnos. Queremos nuevas órdenes. El coronel Valdés y la capitana María Silvia saldrán esta madrugada para la Florida. Harán contacto con el Partido Revolucionario Cubano y arreglarán que la expedición llegue a Cuba. Es preciso que ustedes la guíen hasta este punto. O sea, dulce. La tropa vendrá a recibirlos en la costa entre los días 20 y 30 de enero. Pero dentro de tres semanas. Si en ese tiempo ustedes no llegan, no tendremos que marchar. En el correo que llegó a Cayo Hueso, informan que la policía yanqui capturó la expedición. También llegó una carta que su madre le escribió antes de morir, Valdés. Ella fue quien compró las armas. Alguna maraña se trae entre yanquis y españoles. Muchachos, esas armas son necesarias. Las traeremos como sea, general. Seguro. Ah, no, Palmiche. Tú no vienes esta vez, compadre. Permiso. El bote para Cayo Hueso está listo para partir. Informa. Teniente Vicente del Servicio de Vigilancia de Costa. ¿Qué te decía tu mamá en la carta? No. Ya estaba muy enferma. Y se quejaba de no poder traer a ella misma las armas. Qué vieja. Decía que me enviaba un rifle especial tan raro. Que de verlo nada más sabría que era el mío. Todo listo, mi coronel. Hasta hay neblina y todo. Servicio completo. Adiós, Blanquita. Adiós, señorita María Silvia. Traigan balas. Marcial. Cuídame a este tipo. Marcial. 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 ¡Vuelva para dejar a este caballo de carga! ¡Vuelva para dejar a este caballo! 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 para impuesto por importación. Este, miter, este caballo. Oh, ese caballo es para hacer carnada de pesca. Muy buena carne de caballo en tirillas. En ese caso, ok, pescar tiburones, eh. Fue un chiste, palmilla caballo, ¿sabe? Bienvenidos, compatriotas. Tanto ahorro y tanto ahorro. Podríamos haber alquilado un coche. Tú a callar. Me la juego que esos tíos vienen de Cuba. Tú a preparar la técnica, ala. El a aquí. A apuntarles, ala. ¡Berre chupete! Andando. ¡Ada, Manolo! Entiende la luz. Pa' que veas que es poco. ¡Dale! Esta es la cesta que te estropean con el truquito del humo. Y esas placas cuestan a dólar, bestia. Tanto ahorro cuando uno se pre... que... claro. Esos están reunidos en el puñetero club. Hay que avisar al general Resomles. La expedición anterior fue capturada por el sheriff. Con esta no puede pasar lo mismo. Las armas se pagan con el dinero que donan los tabaqueros cubanos aquí. Se lo quitan de comer día tras día. Todo por Cuba libre. Ya reunimos dinero para otra expedición, coronel. El dinero está en el banco. ¿Dónde contactan a los vendedores de armas? Aquí, con Mr. Chen, dueño de la fábrica donde trabajamos. Vende barato. ¿Por qué? ¿Simpatiza con Cuba? Quizás. O para estar a bien con sus trabajadores. También se contactan con Nueva York. ¿Cuánto demora ya? Unas tres semanas. No da tiempo. Para entonces tenemos que haber salido para Cuba con las armas. Mr. Chen es el tipo. Mañana mismo lo veremos. Hay que pedirle fusiles Remington de un tiro. El mismo modelo que pidió su mamá, coronel. Caballero, esta expedición tiene que llegar a Cuba. Manténgan todo en secreto. Sí, 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 punto en boca. Despistaremos a los espías españoles. Y a los yanquis. No se fíen de nadie. Este, permítame presentarles al conocido inventor cubano Oliverio Medina. ¿Qué ha hecho ahora? Un pequeño fallo, señor. ¿Reventó el fusil? Un defecto de fábrica o algo así. El rifle no se adapta a mi suncho de retroceso variable para tiros semicadencioso. ¿Ah? O sea, que mi invento haría del Remington de un tiro un arma de gran cadencia. creo que debo explicarles algo. ¿Por qué compramos rifles de un tiro? Sí, señor. Sí, señor. Habiendo rifles de repetición. Pero las balas son pocas y hay que quitárselas al enemigo. Tiro a tiro se aprovechan más. Se tira al segurete solamente, compay. Así que practiquen que a los tiradores expertos son a quienes se confían los fusiles de repetición. Pues me ganaré el niño, coronel. Permítame presentarle, coronel Valdés, a los amigos que se han unido a los cubanos para ir a luchar por la libertad. González, mexicano. Martínez, de Puerto Rico. Maceiras, dominicano. Y Suárez, de Colombia. Gracias, compañero. Qué susto me dio, compadre. Pensé que había traído su famoso cañón periódico ese. ¿Cañón periódico? Cañón espasmódico de nitroglicerina. Oliverio, creo que vale la pena darle una vueltecita a su taller, compay. El clima es bueno para cazar marmotas, amigo. Manolo, a la que tienes que responder. Las marmotas de diciembre son apetitosas. Pasa, imbécil. Misión cumplida. Échate al suelo, dedo. ¿Enviaste el cable a la Habana? Sí, señor. Llegará dentro de tres o cuatro días. bestia, no lo pusiste urgente para mañana. Eso es muy caro y así pues nos ahorramos unos chavos. te mato. Esto es urgente. Resopres, tenía que recibir noticias enseguida, bestia. Palos porque no ahorro, palos porque ahorro. Arre, demonio. Ahorrar. Llevo meses lavando nuestra ropa para ahorrar y comiendo sándwiches y hotos y entonces... Y cállate de una vez que nos van a descubrir. Están en el taller del inventor loco ese. Coronel Valdés, tengo el honor de mostrarles mis inventos de armas para luchar por la independencia. Mi primer invento es... ¡Tatán! El arma de los laborantes y combatientes clandestinos. El tabaco pistola de pólvora sin humo. Tenga. Parece un tabaco real. Bueno, en esencia es un tabaco normal. Pero con un aditamento de ácido que hace estallar un cartucho calibre .44 lanzándolo por un cañón de acero estriado a una velocidad de 6.30 metros por segundo y a 20.22 metros de distancia. Vea ese monigote. Es un colonialista que le apunta con su arma. Usted toma su tabaco pistola, pam, se lo pone en la boca y acciona el anillo. Ahora apunta el tabaco hacia el enemigo. Ajá. El ácido ya está operando y dentro de 10 segundos se disparará el cartucho. 6, 7, 8, 9, ¡ay! Se lo puse al revés. Al revés. ¡Ay! Por poco lo mata. Un pequeñito error. Este... Coronel, permítame mostrarle mi cañón espasmódico de nitroglicerina accionado como el cañón neumático Sims-Tudley, pero con una mezcla de aire y otros ingredientes químicos que se vierten por esta abertura de la pre-recámara. Se bombea aire a un balón de caucho cuya válvula mantendrá una presión de 120.03 libras. En la recámara se coloca una pelota o proyectil de... de... nitro... nitro... nitroglicerina. Como esta. Altamente explosiva. Bueno, colocamos la pelota en el cañón. O mejor no colocamos nada, pues se trata de una demostración. Y ya cargado, oprimimos el gatillo. el gatillo este que hará que se disparen... ¡Hipao! Sale disparado el proyectil hacia el enemigo. Deben ser como la di. Por favor, no se marche, coronel. Aquí tiene usted en su mano Tatán, el primer machete boomerang mortero que se haya fabricado. Genial. Me imagino la caballería armada con esos machetes y sus armas especiales. Y por eso, Oliverio, le pido que cuando embarque con nosotros en la expedición, embarque sin sus inventos, compay. espiando a los cubanitos, los que luchan por su libertad. Apuesto a que casi se le caen los pantalones. ¿Eh, yo? Yeah, sheriff. Ah, sheriff. Los cubanos están con el señor Chester viendo las armas. Wow. Eso quiere decir que tendremos más negocios. Mi hermano está hablando con los mambises y quiero oír. Escúcheme, por favor, Mr. James. Rats. Estos son los rifles y la munición, señores. Mercancía de primera. Así parece. Son rifles nuevos y en perfecto estado. Ah, la señorita conoce de armas. Ajá. Míster, estas armas no convienen mucho. Qué bueno. Bueno, pues, a comprar. Debido a mis simpatías por vuestra lucha por la libertad, el precio de estas armas será una bagatela, señores. Aunque no fue fácil encontrarlas, las venderé a ustedes al precio de compra. Diez mil dólares incluyendo la munición, claro. Es un poco más caro que la otra remesa que cayó en manos de las autoridades. Señores, no se pueden conseguir más baratas aquí en la Florida. bueno, si no podéis pagar ese precio, a ese precio entonces debemos comprar menos. ¡No! Es que nos hacen mucha falta, señor. Las compraremos todas. Estoy segura de que los tabaqueros nos darán más dinero. Sí, 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 todo por Cuba. Pagaremos los diez mil. Además, señor Chain, ¿podemos pagarle otros diez mil? ¿Otros diez mil? Por la seguridad que usted representa, señor Chain. Diez mil más si usted nos transporta las armas a Cuba. Usted tiene barcos, señor Chain. Las autoridades no sospecharán si usted lleva las armas. por favor, Mr. Chain. Bueno, says, veinte mil dólares y mi Vapor Eagle les llevará las armas a Cuba. Oh, señor Chain. Con la condición incondicional de que el dinero sea inefectivo, says. no embarcaré las armas si no veo primero el dinero. De acuerdo. Oh, ese riz es tan bonito. Oh, si tanto le gusta hacer la arena, es suyo. Ay, muchas gracias, señor Chips. entonces, nos vemos el día quince por la noche, señor Chain. El día quince por la noche, sir, con el dinero. oye, me María Silvia, veinte mil dólares, ¿estás loca o qué? No tenemos ese dinero, y tú, haciendo un trato absurdo con el yanqui y aceptándole regalito. Sale de mi cama, caballo, carajo. ¿Viste qué fusil más raro? Repite con el mismo retroceso del disparo. ¿Y qué? Que es el rifle que tu mamá dijo que te había comprado. El fusil que decía en su carta. El único rifle de ese tipo en el cargamento. ¿No te das cuenta? Entonces, ese puerco nos está vendiendo. ¿Nos quiere vender? Las mismas armas que ya vendió una vez a los tabacos. ¿Es un saquero? Las mismas armas que confiscó el Chery. Ese es el negocio de los señores, Chain. ¡Ah, cara! Espera. Hay una pequeña nota en el ánimo. Tira bien, mocoso. No te encaquilles. ¿Te quieres? Mamá. Hay que avisarle a la gente. Tráela para acá, rápido. María Silvia, Ere. 20.000 dólares. 20.000 dólares. ¡Guau! ¡No! ¡No! De la ley. No, yo. ¡Sí, sheriff! Y las armas regresarán de nuevo a nuestro sótano. Y otra vez querrán comprarlas. Esta vez el sheriff no se meterá. El Eagle les llevará las armas a Cuba. ¿Qué? El hombre que revisó las armas se llama El Pidio Baldés. ¿El Pidio? No es broma. Los llevaremos a Cuba directamente a las autoridades. El Capitán General Wailer pagará 10.000 pesos por su cabeza. ¿10.000? Aquí mismo se la arrancamos. Tú, tú, a callar. Aquí hay muchos tabaceres. En Alto Mar, en nuestro barco, es otra cosa. Capitán, prepare el Eagle. Ay, 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 sir. Ya sabes, sheriff. Esta vez no se meterá. Bueno, en otra ocasión se va. Come on, yo. Oye, avise al Capitán General Wailer. El Pidio Baldés de regalo. ¡Centellas! Goodbye. ¿Valdés? Lo mismo que... Lo mismo que... El que nos quemó la fábrica de azúcar en Cuba. Ahora la pagará. Wailer protegerá la construcción de nuestra nueva fábrica de azúcar de Jutilla Dulce. Lejos de los mambices. Por favor, por favor, sir. ¡Cantellas! ¡Cantellas! El bello y poderoso Eagle se prepara, muchachos. Y esta vez nos mantendremos fuera del negocio. ¿Eh, muchachos? Pero vamos a ganarnos 20 mil dólares. Sí, muchachos. Vamos a llevarnos los 20 mil grandes que los cubanos traerán al muelle. Cuando los tabaqueros saquen el dinero del banco, entonces nosotros nos metemos... 20 mil. ¡Misión cumplida! ¡Avisión a la Habana! ¡Eh! ¡Torizos! ¡Vino! ¡Come bestia! A la noche vamos a un restaurante. ¡Manolo! Estás derrochando los ahorros de meses y meses para comprarnos nuestra fonda en Sanjejo. ¡Qué fonda ni fonda, Serafín! ¡Restaurante de lujo! En medio de la Gran Vía, Madrid. Vinos finos, chorizos finos, servilletas. Pero si no llegamos ni a mil ahorrados. ¡20 mil dolares! Nos vamos a llevar el dinero de los cubanos cuando lo saquen del banco. Tenden las diez a Yuma y ¡zas! Pero estamos al servicio de sus majestades, la reina regente. ¿Ah, sí? Pues no lo sabía, majo. ¡Ajá! Su excelencia, el capitán general de la isla, don Valeriano Wailer y Nicolau. ¡Santo de fuego, exterminio, campos de reconcentración, garrote vil, destrucción y muerte! Estas ideas redáctelas diplomática y ortográficamente en forma de bando y tal, y me las trae para firmarlas, ¿vale? El general de brigada, don Agapito Resopres y sus ayudantes. Excelencia, ¡ajá! Os ocupáis de la zona donde opera el cabecilla Elpidio Valdés. Excelencia, ¡y bien! Elpidio Valdés fue desalojado de la zona por nuestras tropas, Excelencia. ¡Ja, ja! ¡Ya no hay manigüeros mambices por ahí! ¡Ajá! ¡Sí, señor! Elpidio Valdés no está en la zona, ni en la isla, ¡está en Florida! ¡Y fue porque le dio la gana y no porque lo hayáis desalojado! ¡Incapaces! ¿Saben qué hace allí? Excelencia, ¡preparad una expedición con armas para los insurretos, mamise! Arribará Cuba dentro de tres días. Al día siguiente de su llegada, será puesto en el garrote vil. ¡Fusilado! ¡Ahorcado públicamente! ¡Y su cadáver arrastrado por toda la vaga! Excelencia, ¡todo gracias a una colaboración desinteresada de amigos norteamericanos! Usted, Etacio, reforzará la guarnición del central de Mr. Chins en Jutía Dulce y sorprenderá cualquier intento de los mambises por recibir las armas. ¡Ustedes embarcarán en el buque de línea feroz, interceptaréis al Vapor Eagle, transbordaréis al prisionero y me lo traeréis para... ¡Excelencia! Y si falláis, si falláis, me dan náuseas de pensar en lo que pueda pasaros. ¡Excelencia! ¡Viva! Vamos, vamos, vamos. El coronel Partez está esperando. Los espías españoles están de fiesta. Pero se han cumplido. Aquí están los rifles oyendo la conversación. ¿Costó trabajo, compay? Todo dinero con una mano, coronel. Oye, los magas no tienen huevos, Felipe, ¿verdad? ¡Amer! Ese es Jesús que tuvo que emborrachar a los guardianes. ¿Y bien? Ya rescatamos las armas del almacén. Ahora fíjense bien, un grupo de tabaqueros. Irá conmigo al muelle de Cheyne. Y le haremos creer que somos los que vamos a embarcar. Mientras tanto, las armas y los expedicionarios se van a colar por la parte de atrás del muelle de Cheyne y meter las armas en el Puerto Rico. Ahí el Capitán García se la tendrá que ver con los guardianes. No hay problema. Sí, señor. María Silvia irá al frente de la expedición. ¿Y usted, coronel? Yo tengo que distraer a los Cheyne. Si no llego a tiempo al Puerto Rico, no me esperen. ¡Es una orden! ¿Y el dinero? El trato dice que hay que mostrarle a los Cheyne el dinero antes del embarque. Se lo vamos a enseñar. Pero que lo agarren es otra cosa. Espérelo en el club para devolverlo al banco. Se lo llevará Palmiche. Si tampoco puede embarcar, espero que me lo cuide, compadre. Como si fuera mío. Como si fuera mío. Todo en orden, señor... Todo en orden, señor General Sables. Excelente, Capitán. ¡Pobrecito Herpidio Bardet! Esta vez se acabó, Herpillo Manigüero. Esta vez sí, asentos y pesetas. Estos tíos ricos pa' España y uno de bestia. Nada, que te digo yo a ti. Ver la guerra. Compatriota. Regresamos a Jutía Dulce a recibir un gran cargamento de armas. Nuestra misión es impedir que esas armas caigan en poder de los españoles. Esas armas son vitales para el éxito de nuestra lucha. Compatriota. Confíban ustedes. ¡Corneta! 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 Estas armas llegan a Cuba, vieja, se lo prometo. No te me vayas a encaquillar. Estén listos temprano. Recuerden, no me esperen. No, 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 no... No, no, no. Sé que no puedo llevar mis inventos en la expedición, pero quisiera que aceptara este tabaco-pistola por si en algo puede servirle. Gracias, Oliverio. Ok, boys. Quiero que estén bien alertas. Esos cubanos son gente de pelea. Nosotros también, boys. Vayan al muelle y esperen allá. Ok, boys. No temas, Harry. Ya salió la cañonera española a esperarnos. A esta hora deben estar sacando el dinero. Oh, viene tormenta. Dice bien en traer mi paraguas. Sí, señor. Llévese a Palmiche y espéreme con los tabaqueros. Sí, señor. Le mandaré el dinero al Club Patriótico, compay. Estoy seguro. Temo por usted. Con ese maletín. Pierda cuidado. Viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre, coronel. Romperé la cabeza, Manolo. Collea, la cabeza. Viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre de Rob tweeted, Bueno, sohe. 40 años. 40 años. www.es al combate. ¡Vamos! 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 ¡Soltad la pasta! ¡Aquí no está la pasta! ¡Vamos! ¡Yo! 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 ¡Demones! ¡La pasta! Llegó a tiempo, coronel. La gente ya está lista. Bueno, ya saben. Harán el papel de expedicionario. ¿El dinero? ¿Aquí? Los españoles y el Chery estuvieron interesados en el otro maletín. El Capitán García y María Silvia deben estar en camino al Puerto Rico. Bueno, ¡Arre! ¡Arre, compay! ¡Arre, compay! ¡Marco! ¡Arre, compay! ¡Plus! ¡Carro! ¡A la carga! Mete la presión, Willy Hay que apurarse Me sacaron las velocidades Rápido, chico Con cuidado, que son nuestros guerritos A ese que se asuma ahí le digo ¡Alto! ¡O lo valeo! ¿Oliverio? Me corrió tarde de sanar Recogiendo mis cosas Está al pasar la guardia de recorrido ¡Ay, mi puerto rico, cara! Dime, Willy ¿Qué pasa con esa presión? La presión está tomando presión Incrementando la presión Y así sucesivamente, capitán Coge la pasta, Manolo Juzgátela bien No te la dejes No te la dejes ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al Muelle de los Chins! El dinero, por favor. ¡Mmm, ¡fine! ¡Ja, ja, ja! Ya estamos terminando. La guardia nueva. Prepárense. Oh, no se inquiete. Solo falta una carga, señor. Tal vez. Sí, señor. Las armas ya están seguras. ¡Oh, oh! ¡Archel! ¡No! ¡Alzó el nombre de la ley! ¡Oh, God damn, Sheriff! ¿Está borracho? ¡No! ¡Cállese! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Maldito! ¡Mis armas! ¡El malequín, Joe! ¡El malequín, Joe! ¡Ja, ja! ¡Gamones! ¡Maldito! 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 mi coronel que se le va en Puerto Rico. ¡Tírele a ese! ¡Fuego! ¡My tobacco! Llamen a los bomberos. ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! I think it is very quiet and it's cool, and... ¡Vamos! 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 ¡La pasta! ¡Augelio! ¡Vamos! 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 Parece que no pudo ser. Cierra la puerta. ¡Palmiche! ¡Caballo, carajo! ¡Viene con nosotros, vivo o muerto! ¡Caballo, carajo! ¡Vamos al muelle! Bueno, muchachos. Siempre podemos volver a robar caballos. ¡Oh, yes, chef! Chorizos de lujo. Servilletas. Vino. ¡Mazucas! ¡Hazte la máquina! ¡Rápido! ¡Quick! Sí, sir. ¿Añón listo, sir? ¿Santamos, sir? Nuestro higo es más rápido que el pequeño Puerto Rico. Los alcanzaremos, sir. Vamos a toda velocidad, muchachos. El R.C.I. tiene mucha potencia. ¿Quiere decir que nos alcanzarán? Pues hay que prepararse para combatir. No entregaremos el barco. Ni jugando. Saquen algunas armas. Tendremos pelea. Recuerda mi cañón, coronel. Sí, Oliverio, pero ahora agarre un fusil. ¡Cañoniera española por extrema! Y estas serán las cadenas para Herpidio Bardet. Me habrían gustado más oxidadas y... General, ¿ese es el barco que esperamos? Cá, el barco de Mr. Chines, es el Eagli. Grande, blanco, de paletas. Ese no es raro. No se imaginan que vamos aquí. Miran, Alivio. Todo era una trampa de esos yanquis. Hay que ganar tiempo. Dime, mire. Vamos a toda máquina. Puerto Rico, directo en frente. Y cañonera, abamos, sir. Ah-ha. El cañón. Disparily. Ready to fire. 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 ¡Ah, cara! Si tuviéramos un cañón. ¿Recuerda a mi cañón, coronel? Sí, Oliverio. Fusilero. Aquí en la popa. ¡Incapaz! ¡Qué espera! ¡Se nos escapan! Toda máquina avance. Toda máquina avance. La cañonera viene también contra nosotros. ¡Ay, mi padre! Resulta que, por casualidad, tengo los elementos para armar el cañón espasmódico ahora. ¿Qué? ¿Qué le dice, Oliverio? Que le prohibía traer sus inventos a bordo. Mire, Oliverio. Arme ese maldito cañón ya. Son nuestros. Cuestión de minutos. ¡Dice! ¡Listo! ¡Listo! Bueno, tira o no tira, compay. Banda de compresión. Utilero, apunten a los puestos de mando. Esperen a que estén a distancia de tiro. ¡Ven tú! ¡Tiro de gracia! ¡Cañón de basura! ¡Bárbaro, compay! ¡Cuénale otro! Por ahora es imposible. El retroceso de su cañón me ha cepillado medio barco. La cañonera fue para el porno como eso. ¿Qué hace, cretino? ¿Por qué dio la vuelta? Hay que rescatar a los de la cañonera, sir. Es la ley del mar. Es mi barco. Yo soy la ley. ¿Estás bien? Perdemos minutos preciosos. No escaparán, sir. La tormenta está arreciando. ¿Y bien? Nada, general. Mal tiempo. General, hay una fuerte columna española bivaqueando en el ingenio del americano ese. Oficial del día. Condene. Prepara la tropa. Tres balas por hombre. Y los cañones de tiro rápido listos, señor. Bien. Casi me dan lástima esos mambices sin balas. Será un paseo, señores. Señor, hay huellas frescas en sus retos en dirección a Gutiadulce, señor. Ajá. De pie para los tres batallones. La batalla será al amanecer. Falta poco para que amanezca. Debemos estar a la altura de Gutiadulce, según mis cálculos. Yo me conformo con llegar. Un par de leguas para allá o para acá me dan igual. Con esta tormenta no se sabe, coronel. A vería de la máquina, Capitán García. Lo que me faltaba, Capitán García. M-maldición. Me he quedado con los nervios retorcidos. Son unos diablos. Hay que acabar con ellos. Las paletas se van a despedazar, sir. Vamos a toda máquina. La máquina hizo colapso con la presión del vapor alternamente, Capitán. O sea... Pairo, vamos hacia la costa. Estado Pairo, se estrellarán en la costa. Hay de aquí las cajas. ¡Las armas! Se va, se va. Las urines pueden chocar. No los veo. Vamos derivando varios grados peligrosamente todo el tribón. ¿El qué? Que nos vamos a descuajeringar con los arrecites. ¡Se hundieron! ¡Gracias, Virgencita! ¡Acabaste con ello! Bien, compay. Apuntó pa'l mangle. ¡Oh! ¡Arreba! ¡Bajando! ¡Cuidado con la nitroglicerina! ¡Ponga eso por otra parte, compadre! Vamos a ver esa maquinita, mi hermano. ¡Sí, Skipper! ¡Tiene que haber algún rastro! Yo exploraré con mis hombres a pie por la costa. Permiso, general. Llega, Vicente. Sigilamos toda la noche y nada. Habrá que esperar otra noche. Si nos dejan los españoles. ¡General! ¡Los españoles! Recoja, Vicente. ¡Olvídese de las armas! ¡Ay, general! ¡Tienen que estar ahí llegando! ¡Fuego! 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 ¡Todo en tierra, coronel! Oigan. Me pareció ir un combate. Esa es la maquina. ¡Ya funciona! ¡Vale, güey! ¡Mire, sir! ¡Qué! ¡El Puerto Rico no se rinde, compadre! ¡Bien! ¡Bien! ¡No he ayudado, Luis. Vete a ayudar. ¡Está bien! ¡Eso es malo! Vete a tirarme. Pero... ¡Es una orden! ¡Ah, sí, señor! ¡Cuántos ricos se están poniendo! ¡Capital García! ¡Es Fierry B! Intenta golfearnos. ¡Ja, ja, ja! ¡Jever! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Marcial, agarra unos hombres y mía a ver. Sí, mi general. ¿Serán ellos? Seguro, pero no me gusta nada esa explosión. ¡Bárbaro el reflejito ese! Marcial, trajeron las armas. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Vamos a más, ingenio! Allí debe haber soldados. Vaya carajo, me dieron. ¡General! ¡Ya no quedan balas! Ya no contestan afuera. Señores, alicidados. ¡Viva España! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Cuidamelo. Compá, presteme a su machete raro, vente. Cuidado, es un machete bumerán mortero. ¡Arriba a esa infantaría! ¡Que no se escapen! ¡Que no se escapen, cariño! ¡Al machete! ¡Al inmediato! ¡Allí seremos fuertes! ¡Al inmediato! ¡Allí seremos fuertes! ¡Muy sensual! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¿Estás incapacitables, bastardos? No pueden con una partida de campesinos y negro. Quizás nosotros seamos los que controlemos esta maldita isla. ¡Ya veremos! ¡Oh, Dios mío! ¿No sale esta herencia? ¡Nada sale! ¡Así, cruda! ¡No se habla con la boca llena, imbécil! ¡Ana, apuraos! Cuando terminéis aquí con esta alfombra, tengo algo mejor. ¡Crémenos! ¡Crémenos! ¡Ana, apuraos! 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 ¡Paraos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!